En la pista, lote número 100, es un macho de levante señores, macho de levante, un macho de levante de 225 kilos, llegó de Puerto Boyacá, la base son mil pesos, por qué razón? Porque el macho presenta una fractura, presenta una fractura en miembro posterior izquierdo, mil pesos en la base, Puerto Boyacá llegó, es el lote número 100, pesado a las 9 y 3 de la mañana, 225 kilos pesó este macho del lote número 100.